La gran final del concurso de agrupaciones de este año 2023 ya tiene orden de actuación. El sorteo se ha realizado este mediodía en la sede de la Delegación de Cultura y Fiestas. Abrirá el coro el día de mañana. Le seguirá la chirigota, vamos a escuchar, chirigota callejera. La tercera en actuar esa noche será la comparsa Los Esclavos. El cuarteto Escuela-Taller de Gladiadores El Pópulo será el cuarto. El coro La Voz será la quinta agrupación de la noche. La chirigota Tome Paz a Mí, Los Desgraciaditos será la sexta. Y la comparsa La Ciudad Invisible de Martínez Árez cantará antes del descanso. El coro Los Negros será la agrupación que reanude la sesión. Después vendrá la chirigota Los Viñanos, la comparsa Cádiz de Mi Alma, el coro Los Martínez, la chirigota Los Mi Alma y cerrará la sesión de la gran final la comparsa El Embrujo de Cádiz. Una final que comenzará a las ocho y media de la tarde con un homenaje a Enrique Villegas, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Actuará la antología Recuerdo y también parte del grupo original del autor onubense. Los que me dicen que no entendemos, mi amor, les digo sin duda que ahora queremos mejor. Porque amamos libre y sin prejuicio, sin contratos ni delicios, sin pena ni sacrificio, sin leyes ni religión. Que por tu amor verdadero, ese que a mí me reclama, han condenado a mujeres al infierno de una cama. Que fue tu amor verdadero el que apagó las miradas y el que amarraba los cuerpos y ella no sentía nada. Y fue tu amor verdadero, cómplice de las palizas que mi abuela soportó. Y nuestra juventud se entrega valiente y pago en la pasión y con el alma en los dientes. Y como nada dura para siempre, no tiene tiempo para aparentar. De aquello que dice que ya no sabemos amar, que no sentimos nada, yo le repongo en la cara. Que solo tienen envidia porque nunca fueron libres para amar como le dio la cara.